Cielo, Antaluz, el de las cruces de radio, el que llenó de alegría a mi patio. Cielo, Antaluz, el de las cruces de radio, el que llenó de alegría a la noche, el de las cruces de radio, el que llenó de alegría a mi patio. La fiebre en la sangre, el alma en los ojos, el volto en la luna, el vino en la caña, el que no ha vivido la noche andaluza, que no diga nunca que vive en España, que no diga nunca con yo alguna copla, ni diga tampoco que está de ver. El vino sopriota, el ocho de la brisa, mirando a los ojos de alguna mujer. Cielo Santa Luz El de las cruces de radio, el que llenó, de alegres risas mi patio, cielo antaluz, de incomparable esplendor, bajo los luceros son los andoreros, ojos de un rostro español.